Para ti madre querida, con mucho corazón, eso, ahí nomás, ah mira Oh madre querida mía, yo te canto en este día, traigo un ramo de rosas para ti madre de mi alma Soy feliz en este día, día de todas las madres que sufren, rezan y lloran por el hijo de su vida Ay padre tú eres mi amor, virtud y caridad, crucificas mis dolores, ángel que me inspiras bien Soy feliz en este día, día de todas las madres que sufren, rezan y lloran por el hijo de su vida Madrecita, madrecita, yo te canto en este día, madrecita, madrecita, te traigo un ramo de rosas Madrecita, madrecita, mi canto es poesía, madrecita, madrecita, para ti esta melodía Madre querida mía, yo te canto en este día, traigo un ramo de rosas para ti madre de mi alma Soy feliz en este día, día de todas las madres que sufren, rezan y lloran por el hijo de su vida Ay madre tú eres mi amor, virtud y caridad, significas mis dolores, ángel que me inspiras bien Soy feliz en este día, día de todas las madres que sufren, rezan y lloran por el hijo de su vida Madrecita, madrecita, ay yo te canto a mirar esta melodía, madrecita, madrecita, con este traigo, las billetes de flores Madrecita, madrecita, la intención de mi corazón es mi pasión, madrecita, madrecita, por eso madre te doy mi amor Oye que rico, para todas las madrecitas, la flor más bella del universo Oye que rico